Análisis de libros. Lector Live. El arte de la estrategia, de Sansa. El libro, El arte de la estrategia, de Sansa consta de trece capítulos. A continuación, se presenta un breve análisis de cada uno de ellos. En, resumen. El arte de la estrategia, es un libro que explora las claves para la victoria en la guerra, incluyendo la importancia de la planificación, la estrategia ofensiva, el conocimiento de las fuerzas propias y del enemigo, el uso del terreno y de las maniobras estratégicas, y la información obtenida a través del uso de espías. El libro sigue siendo relevante hoy en día, y sus enseñanzas pueden ser aplicadas en muchos ámbitos más allá de la guerra. 1. Planificación. Este capítulo afronta, la importancia de la planificación previa a cualquier estrategia, y cómo ésta puede ser clave para el éxito. 2. Se orienta en la importancia de la planificación en cualquier estrategia, ya sea militar o no. Sansa afirma que la planificación es crucial para el éxito, y que la falta de planificación puede llevar al fracaso en la batalla. En este capítulo, determina que para planificar con éxito, es necesario evaluar tanto los recursos propios como los del enemigo. 3. Se debe considerar cuidadosamente el terreno, las habilidades de los soldados, los suministros y las armas, así como la fortaleza y debilidad del enemigo. Con esta información, se pueden establecer objetivos realistas y diseñar una estrategia que maximice las fortalezas y minimice las debilidades. Sansa asimismo, hace hincapié en la importancia de la flexibilidad en la planificación. Se debe ser capaz de adaptar la estrategia a medida, que cambian las condiciones y las circunstancias. Una estrategia inflexible puede ser fatal, mientras que una estrategia que puede ser modificada en respuesta, a los cambios puede ser mucho más efectiva. Sansa también destaca la importancia de la preparación. Para poder planificar correctamente, se debe estar preparado, y tener una comprensión clara de los objetivos, y los recursos disponibles. La preparación, puede incluir entrenamiento de los soldados, adquisición de suministros y armamento, y el establecimiento de objetivos claros y realistas. En resumen, establece la importancia de la planificación en cualquier estrategia, ya sea militar o no. Para planificar con éxito, se deben considerar cuidadosamente los recursos propios y los del enemigo, ser flexible en la estrategia, y estar preparado para responder a cambios y circunstancias. Este capítulo, establece una base importante para el resto del libro, que explora estrategias más específicas, para lograr la victoria en la guerra y en otros ámbitos. 2. Hacer la guerra. Este capítulo habla sobre la importancia de estar preparados para la guerra, y cómo la victoria no sólo depende de la fuerza, sino también de la estrategia. El segundo capítulo, se orienta en la importancia de estar preparados para la guerra, y cómo la victoria no sólo depende de la fuerza, sino también de la estrategia. Sansa comienza manifestando, que la guerra no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que es un asunto serio y peligroso. 3. Es por ello que se requiere una preparación cuidadosa, para asegurar la victoria. La preparación puede incluir el entrenamiento de los soldados, el almacenamiento de suministros y armamento, y la construcción de fortificaciones. Sansa afirma, que la victoria no sólo depende de la fuerza, sino también de la habilidad, para planificar y ejecutar una estrategia efectiva. Esto incluye, la capacidad para identificar las fortalezas, y debilidades del enemigo, y diseñar una estrategia que aproveche estas debilidades. Sansa enfatiza, en la importancia de la inteligencia en la guerra. Se debe recopilar información sobre el enemigo, y el terreno antes de la batalla, lo que puede ayudar a identificar debilidades, y diseñar una estrategia más efectiva. La inteligencia también puede ayudar a anticipar, los movimientos del enemigo, y prepararse para ellos. Sansa aborda, en la importancia de la disciplina en la guerra. Los soldados deben ser disciplinados, y estar dispuestos a seguir las órdenes, incluso si parecen difíciles o peligrosas. La disciplina también es importante para evitar la confusión, y el caos durante la batalla. En resumen, establece la importancia de estar preparados para la guerra, y como la victoria no sólo depende de la fuerza, sino también de la estrategia. Para tener éxito en la guerra, se debe preparar cuidadosamente a los soldados, identificar las fortalezas y debilidades del enemigo, recopilar inteligencia, y mantener la disciplina. Este capítulo sienta las bases para la exploración más detallada de la estrategia, y la táctica militar en los siguientes capítulos. 3. Estrategia ofensiva, en este capítulo, Sansa explora las ventajas de la estrategia ofensiva, y cómo ésta puede ser más efectiva que la defensiva. El tercer capítulo, seguía en las ventajas de la estrategia ofensiva, y cómo ésta puede ser más efectiva que la defensiva. Sansa empieza aclarando, que el objetivo de la guerra es derrotar al enemigo, y lograr la paz, y que la mejor manera de lograr esto es mediante la ofensiva. La estrategia ofensiva, según Sansa, tiene varias ventajas sobre la defensiva. Por ejemplo, permite al comandante controlar el terreno, y mantener la iniciativa, lo que puede ser crucial para el éxito en la guerra. El autor además enfatiza, en la importancia de la sorpresa en la estrategia ofensiva. Al sorprender al enemigo, se puede crear una ventaja táctica, que puede ser explotada, para obtener una victoria más rápida y efectiva. Sansa revela, que la sorpresa puede ser lograda de muchas maneras, incluyendo el uso de caminos no convencionales, la ocultación de las intenciones, y la creación de falsas señales. Sansa asimismo incide, en la importancia de la flexibilidad en la estrategia ofensiva. Los comandantes deben ser capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes, del campo de batalla, y ajustar su estrategia en consecuencia. Esto puede requerir la capacidad de cambiar de táctica rápidamente, y de manera efectiva, así como la capacidad de improvisar en situaciones imprevistas. Del mismo modo habla, sobre la importancia de la fuerza y la velocidad, en la estrategia ofensiva. La fuerza puede ser utilizada, para aplastar al enemigo, mientras que la velocidad puede ser utilizada, para aprovechar la sorpresa, y mantener la iniciativa. Sansa enfatiza, que la fuerza y la velocidad, deben ser utilizadas juntas para lograr el máximo impacto, en el campo de batalla. En este capítulo, además aborda la importancia de la planificación, y la preparación en la estrategia ofensiva. Los comandantes deben planificar cuidadosamente sus movimientos, y asegurarse de que sus tropas estén preparadas, y equipadas adecuadamente para la batalla. Esto incluye la preparación de suministros, y la construcción de fortificaciones si es necesario. Este capítulo se centra en cómo la disposición de las tropas es clave para la victoria, y cómo debe ser adaptada a cada situación. En resumen, establece las ventajas de la estrategia ofensiva, y cómo ésta puede ser más efectiva que la defensiva. La estrategia ofensiva permite al comandante controlar el terreno, y mantener la iniciativa, así como aprovechar la sorpresa, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. Para lograr el éxito, en la estrategia ofensiva, se debe planificar y preparar cuidadosamente, y estar dispuesto a adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. 4. Fuerzas comparadas, Sansa argumenta, en la importancia de conocer las propias fuerzas y debilidades, en comparación con las del enemigo, para poder ganar la guerra. En el capítulo, Sansa exalta, que sólo a través del conocimiento profundo, y preciso de las fuerzas comparadas, se puede esperar la victoria. Para Sansa, el conocimiento es fundamental en la estrategia y la guerra. Conocer al enemigo, y conocerse a uno mismo, son las claves para la victoria en el campo de batalla. Subraya que si se conoce a uno mismo, pero no al enemigo, las posibilidades de victoria son inciertas. Si se conoce al enemigo, pero no a uno mismo, las posibilidades de derrota son mayores. El autor también acentúa en la importancia, de tener información precisa y actualizada, sobre las fortalezas y debilidades del enemigo, incluyendo su estructura de comando, sus sistemas de comunicación, su logística, sus tácticas y estrategias, su moral y su capacidad para resistir, o soportar el estrés de la batalla. Además, hace hincapié en la necesidad de tener una comprensión clara, de las propias fortalezas y debilidades, incluyendo las limitaciones de la fuerza, y el alcance de la capacidad táctica. Enfatiza en que una estrategia adecuada, debe basarse en el conocimiento profundo y preciso, de las propias fortalezas y debilidades, en comparación con las del enemigo. Sansa del mismo modo argumenta, que una estrategia efectiva no depende sólo de la superioridad numérica o tecnológica, sino también de la habilidad de utilizar adecuadamente los recursos disponibles. En lugar de depender sólo de la cantidad, el comandante debe aprender a maximizar la eficiencia y efectividad de las tropas. En este capítulo, también prevalece la importancia de la adaptabilidad en el campo de batalla. En las guerras, las situaciones cambian constantemente, y el comandante debe ser capaz de ajustar su estrategia, según sea necesario. La adaptabilidad es fundamental para aprovechar cualquier debilidad del enemigo, y para compensar cualquier deficiencia propia. En resumen, matiza la importancia del conocimiento profundo y preciso, de las propias fortalezas y debilidades, en comparación con las del enemigo, para lograr la victoria en la guerra. Sansa acentúa, la necesidad de tener información precisa, y actualizada sobre el enemigo, y de ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. La estrategia efectiva, no depende solo de la superioridad numérica o tecnológica, sino también de la habilidad de utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 5. Vacilación, en este capítulo, se afronta la importancia de actuar con rapidez y decisión en la guerra, para no dar ventaja al enemigo. En el capítulo 5, Sansa enfatiza que la vacilación puede dar ventaja al enemigo, lo que puede llevar a la derrota en la batalla. Para Sansa, la rapidez y la decisión son fundamentales para la victoria en la guerra. En una situación de guerra, cada momento cuenta, y la rapidez de acción, puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, recomienda actuar con rapidez y decisión, para no dar al enemigo la oportunidad de aprovechar cualquier vacilación o indecisión. Además, establece que la vacilación, puede dar lugar a una pérdida de confianza, y moral en las tropas. Si el comandante muestra vacilación o indecisión, las tropas pueden sentirse inciertas acerca de la situación, y perder la confianza en el liderazgo, lo que puede tener consecuencias negativas en la batalla. De igual forma matiza, de ser flexible en el campo de batalla. Si una estrategia no está funcionando, es necesario cambiarla rápidamente para adaptarse a la situación. La rigidez y la falta de adaptabilidad, pueden llevar a la derrota. En resumen, en una guerra, cada momento cuenta y la capacidad de tomar decisiones rápidas y eficaces, puede ser la clave para la victoria. 6. Maniobras, se adentra en la importancia de las maniobras estratégicas, y cómo éstas pueden ser usadas, para confundir al enemigo. Sansa mantiene, que la clave de la victoria en la guerra, es la habilidad para maniobrar y adaptarse a las situaciones cambiantes. Él recomienda, que los comandantes estudien la geografía del terreno, para encontrar la mejor manera de aprovechar las oportunidades que ofrece, y así obtener una ventaja táctica. La capacidad para maniobrar, según Sansa, es esencial para poder engañar al enemigo, y forzarlo a cometer errores, lo que puede llevar a su derrota. En este capítulo del mismo modo habla, sobre la importancia de ser impredecible en la guerra. Él recomienda que los comandantes, no se limiten a una sola estrategia, sino que varíen su enfoque para mantener al enemigo en constante confusión. Si el enemigo no puede prever las acciones del comandante, será más difícil para el prepararse adecuadamente y defenderse. Otro aspecto importante que menciona es la necesidad de aprovechar las debilidades del enemigo. La observación cuidadosa del enemigo, es fundamental para poder identificar sus debilidades, y poder explotarlas. Por ejemplo, si el enemigo tiene debilidades en su flanco derecho, se pueden realizar maniobras para atacarlo por esa dirección. En resumen, el autor destaca la importancia de las maniobras estratégicas, y la capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes. La habilidad para maniobrar, puede confundir al enemigo, y forzarlo a cometer errores, lo que puede llevar a su derrota. Además, la imprevisibilidad en la guerra, puede ser una ventaja, y la observación cuidadosa del enemigo, es fundamental para poder aprovechar sus debilidades y ganar la batalla. 7. Variaciones en el terreno, este capítulo se concentra en cómo el terreno, puede ser usado como una ventaja estratégica, y cómo se puede aprovechar en la guerra, y una superioridad estratégica en la guerra. En el capítulo analiza que el conocimiento del terreno, es esencial para el éxito en la guerra, y que los comandantes deben aprender a adaptarse, a las diferentes condiciones del terreno, para poder obtener una ventaja sobre el enemigo. El terreno puede tener un gran impacto en las tácticas y estrategias, que se pueden utilizar en la guerra. Sansa aconseja, a los comandantes que estudien cuidadosamente el terreno, y las diferentes variaciones del mismo, como las montañas, ríos, valles y bosques, para poder utilizarlos a su favor. Por ejemplo, si el terreno es montañoso, el comandante puede aprovechar las alturas para lanzar ataques sorpresa o emboscadas, o para defenderse de un ataque enemigo. Igualmente enfatiza, en de adaptar la estrategia en función del terreno. Si el terreno es abierto, se puede utilizar la velocidad y la maniobrabilidad, para moverse con facilidad y confundir al enemigo. Si el terreno es más cerrado y estrecho, es necesario adaptarse a la limitación del espacio, y encontrar formas de explotar las debilidades del enemigo. Además, incide en la importancia de conocer el terreno antes de la batalla, y prepararse en consecuencia. Si los comandantes conocen el terreno, y saben cómo utilizarlo, tendrán una ventaja sobre el enemigo. Por lo tanto, es fundamental que los comandantes realicen reconocimientos previos del terreno, y tomen decisiones estratégicas, basadas en la información recopilada. En conclusión, el terreno puede ser utilizado como una ventaja estratégica, si se sabe cómo aprovecharlo, y los comandantes deben adaptar sus estrategias, a las diferentes condiciones del terreno para tener éxito. El conocimiento del terreno, y la preparación previa, son esenciales para obtener una ventaja táctica sobre el enemigo. 8. El ejército en marcha. En este capítulo Sansa discute sobre, la importancia de mantener la disciplina y el orden en el ejército, mientras se está en marcha. En el capítulo, el autor destaca la importancia de mantener la disciplina, y el orden mientras el ejército está en movimiento. Enfatiza que un ejército bien organizado, y disciplinado es más efectivo en la guerra, y que la disciplina es esencial para el éxito, en cualquier campaña militar. Da consejos prácticos, sobre cómo mantener la disciplina y el orden en el ejército, mientras está en marcha. Por ejemplo, señala que es importante establecer un orden de marcha claro, y mantener una formación consistente durante el viaje. También enfatiza, la necesidad de asegurarse de que los soldados estén bien alimentados y descansados, y de mantener una buena comunicación y coordinación, entre las diferentes unidades del ejército. Asimismo sugiere, a los comandantes que estén atentos a las señales y pistas, que puedan indicar la presencia del enemigo. Esto les permitirá anticipar posibles ataques, y prepararse adecuadamente para la defensa o el ataque. Además incide, en mantener la moral alta durante el viaje. Un ejército disciplinado y organizado, es más propenso a mantener una moral alta, lo que puede ser una ventaja táctica en la guerra. Por lo tanto, es importante que los comandantes mantengan a los soldados motivados, y comprometidos con la causa, a través de la comunicación efectiva, la recompensa y el reconocimiento. En conclusión, resalta la importancia de la disciplina y el orden en el ejército mientras está en movimiento. Mantener una formación clara y coherente, asegurarse de que los soldados estén bien alimentados y descansados, estar alerta a las señales del enemigo, y mantener la moral alta, son aspectos fundamentales para mantener la eficacia del ejército en una campaña militar. La disciplina es esencial para el éxito en la guerra, y Sansa destaca su importancia a lo largo de todo el libro. 9. El terreno. Este capítulo se centra en cómo el terreno, puede ser usado para vencer al enemigo, incluso cuando se está en desventaja numérica. En el capítulo, Sansa enfatiza que el conocimiento del terreno, es crucial para el éxito en la guerra, y ofrece consejos prácticos sobre cómo utilizar el terreno a su favor. En primer lugar, determina que es importante conocer el terreno, en el que se va a luchar. Esto incluye el estudio de las montañas, los bosques, los ríos, los pantanos y otros obstáculos naturales, así como la identificación de los puntos fuertes y débiles del terreno. En consecuencia, se pueden elegir las mejores tácticas y estrategias, para maximizar las ventajas y minimizar las desventajas. Sansa hace hincapié, en la importancia de adaptar la estrategia a las características específicas del terreno. Por ejemplo, el terreno montañoso puede ser utilizado para emboscar y atacar al enemigo desde arriba, mientras que los bosques pueden ser utilizados para ocultar las tropas y preparar emboscadas. Además, los ríos y pantanos pueden ser utilizados para restringir el movimiento del enemigo y aislarlo, lo que puede ser una ventaja táctica en la guerra. Otro consejo que propone, es utilizar la información del terreno para engañar al enemigo, y forzarlo a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, puede ser útil crear ilusiones de fortalezas, donde no las hay para engañar al enemigo, y hacer que desperdicie recursos, y energías en un ataque innecesario. En conclusión, destaca la importancia de conocer el terreno y cómo utilizarlo a su favor para derrotar al enemigo. Sansa ofrece consejos prácticos, sobre cómo utilizar las características específicas del terreno, para maximizar las ventajas y minimizar las desventajas, y también sugiere utilizar la información del terreno para engañar al enemigo. En general, este capítulo es un recordatorio de que el conocimiento y la adaptación al terreno, son claves para el éxito en la guerra. 10. Las nueve variables. Sansa explora nueve factores clave, que deben ser considerados en cualquier estrategia de guerra. Estos factores son, la moral, el clima, el terreno, el liderazgo, la doctrina, la organización, la cadena de mando, el control y las finanzas. Sansa mantiene, que cada uno de estos factores es crucial para el éxito en la guerra, y que los líderes militares, deben prestar atención a cada uno de ellos, y tenerlos en cuenta al desarrollar su estrategia. Por ejemplo, la moral de las tropas es importante porque puede influir en su voluntad de luchar, y su capacidad para resistir en situaciones difíciles. El clima es importante, porque puede afectar la movilidad de las tropas, y el suministro de alimentos y agua. El terreno es importante, porque puede influir en las tácticas y estrategias que se pueden utilizar. Además de estos tres factores, Sansa matiza, en la importancia del liderazgo efectivo, la adopción de la doctrina adecuada, la organización efectiva, una cadena de mando clara, el control sobre las tropas, y el suministro de finanzas para mantener la guerra. Todos estos factores son importantes, para asegurar que el ejército esté bien organizado, y preparado para la victoria. En conclusión, destaca la importancia de considerar una amplia gama de factores, al desarrollar una estrategia de guerra. Cada uno de los nueve factores, que Sansa describe es importante por sí mismo, y todos deben ser considerados como parte de una estrategia integral. Los líderes militares que presten atención a estos factores, tendrán más posibilidades de tener éxito en la guerra. 11. El ataque por el fuego. Este capítulo expresa sobre el uso del fuego, en la guerra, y cómo puede ser una herramienta poderosa, para vencer al enemigo. En el capítulo, Sansa sostiene que el fuego es una de las cinco formas principales de ataque, junto con el ataque directo, el ataque indirecto, la estrategia de asedio y el ataque mediante emboscada. El uso del fuego, como arma de guerra, puede ser muy efectivo en la destrucción de los recursos del enemigo, como los suministros de alimentos, el ganado y las viviendas. Además, el fuego también puede ser utilizado, como una táctica para confundir y asustar al enemigo, creando un caos en sus filas, y haciéndolo vulnerable a un ataque directo. Sansa también destaca la importancia, de conocer las condiciones del terreno y del clima, al utilizar el fuego como arma. En condiciones secas y ventosas, el fuego puede ser especialmente devastador, y puede ser utilizado para crear barreras defensivas, mientras que en condiciones húmedas o con lluvia, el fuego puede ser menos efectivo. Sin embargo también advierte, contra el uso excesivo del fuego, ya que puede ser contraproducente y crear una animosidad innecesaria entre las fuerzas enemigas. El uso del fuego, debe ser cuidadosamente planificado y ejecutado, y debe ser parte de una estrategia integral, que considere todos los factores relevantes, incluyendo el terreno, las condiciones climáticas, y la moral de las tropas. En conclusión, la importancia del fuego como herramienta de guerra, y cómo puede ser utilizado para destruir los recursos del enemigo, y crear confusión y caos en sus filas. Sin embargo, el uso del fuego debe ser cuidadosamente planificado y ejecutado, como parte de una estrategia integral, teniendo en cuenta todos los factores relevantes para asegurar el éxito en la guerra. 12. El uso de espías, en este último capítulo, discute la importancia de la información en la guerra, y cómo se puede obtener a través del uso de espías. En este último capítulo, el conocimiento es esencial para la victoria en la guerra, y por lo tanto, los espías son una herramienta crucial para obtener información sobre el enemigo. Comienza con la afirmación de que la información es vital para la guerra, y que el conocimiento del enemigo y de uno mismo, es fundamental para la victoria. Sansa dice que el éxito de una operación militar, depende de la calidad y cantidad de información, que se tenga sobre el enemigo. Sansa define, cómo se pueden obtener información de los espías, y cuál debe ser su papel en la guerra. Los espías deben ser reclutados de forma cuidadosa, y se deben elegir aquellos que tengan habilidades especiales, y que sean leales a la causa. También se discute cómo los espías deben ser tratados, cómo deben ser pagados, y cómo deben ser motivados para proporcionar información precisa y útil. Sansa también declara, sobre la importancia de la desinformación en la guerra, y cómo ésta puede ser usada para confundir al enemigo, y hacer que tome decisiones equivocadas. Según Sansa, la desinformación es una herramienta poderosa, pero también es peligrosa si no se utiliza adecuadamente. En general, Sansa sugiere que la victoria en la guerra depende en gran medida, de la calidad y cantidad de información que se tenga sobre el enemigo, y que los espías son una herramienta crucial para obtener esta información.